¡Gracias! 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 Izquierda 3-más QD y 80 Derecha 3-más rápida QD Y derecha izquierda 3-más QD y derecha 3-más Tres menos menos QD Y derecha 3-más Sigue tira izquierda izquierda 4-más y 100 Tira izquierda izquierda 4-más y 100 Izquierda 4-más rápida QD Rápida QD Y lomo tira izquierda y tira derecha y 80, tira derecha e izquierda más y ojo 100 izquierda 3 menos menos Saza y tira derecha y 80 2 menos menos para atrás 2 menos menos para atrás sigue izquierda 3 menos menos, Giude 20 izquierda 2 menos menos para atrás Giude 20 2 menos menos para atrás Y derecha y 20 Tira derecha y izquierda Tres menos menos para atrás Y derecha y izquierda Tres menos más que Ude Para atrás Y derecha y izquierda Tres menos más que Ude Y derecha y derecha Tres menos más que Ude Mucho y 80 Mucho y 80 Lomo tiene izquierda y derecha más Entre casas Entre casas 100 Derecha y izquierda y derecha Tres menos más que Ude Engaña Y izquierda tres más Ude Engaña Izquierda tres más Y tira derecha y Lomo tiene izquierda Y 80 Derecha tres menos menos que Ude Mucho, mucho Izquierda y izquierda tres más Y ojo derecha tres menos más Rápida que Ude y 20 Rápida que Ude y 20 Izquierda tres menos menos para atrás Para atrás Sigue derecha Tres menos más rápido Y 80 Derecha dos menos menos para atrás Dos menos menos para atrás Dos Estir izquierda y derecha Tres más y 30 Izquierda dos menos menos para atrás Tres más y 30 Tres menos menos para atrás Dos Sigue derecha y izquierda y derecha Tres menos más rápido La que Ude y Puente más 3 menos más rápida que Ude y Puente más 200 Tira izquierda a derecha 4 más y 80 2 menos menos que Ude mucho 4 más y 80 2 menos menos que Ude mucho Y Lomo derecha 3 más y tira izquierda a derecha más Y tira izquierda 3 más Y tira izquierda a derecha más y tira izquierda Y ojo Lomo y 80 Derecha 3 menos más muy rápida y 80 Izquierda 2 menos menos para atrás en T 80 2 menos menos para atrás en T Vamos a la chincana 50 izquierda 3 más y 80 Derecha 3 menos más muy rápida Atenso la chincana Rápida Sigue tira izquierda y 80 Tira izquierda y 80 la chincana Por derecha Izquierda 2 menos menos para atrás 2 menos menos para atrás 20 Tira derecha y 100 retome derecha Retome derecha 100 Derecha 3 más y Lomo tiene izquierda a derecha Izquierda 3 menos más Rápida que Ude Lomo tiene izquierda a derecha y izquierda 3 menos más Rápida que Ude Y tira derecha y 80 Y derecha izquierda y 80 Izquierda 3 menos más Que Ude larga Que Ude larga Y derecha 3 menos menos que Ude Derecha menos menos que Ude Sigue izquierda 3 más y Lomo tiene izquierda más Y tira derecha 3 más y Lomo tiene izquierda más Lomo tiene izquierda más Y tira derecha 200 Lomo tiene derecha 4 más Y Lomo tiene 80 Izquierda 4 más 4 más Lomo tiene 80 Izquierda 4 más 200 Izquierda 4 menos más Muy rápida Larga Y derecha 4 más y 80 Izquierda 2 menos menos para atrás 4 más 80 Izquierda 2 menos menos para atrás 2 menos menos para atrás 80 Tira izquierda y retome derecha Muy cerrado Muy cerrado Sigue tira derecha y 80 Tira izquierda derecha y derecha 3 menos más que Ude 80 Tira izquierda derecha y derecha 3 menos más que Ude Que Ude Y tira derecha izquierda y 80 Izquierda 3 menos más rápida que Ude 80 Rápida que Ude 80 Izquierda 3 menos más que Ude Mucho y derecha 3 más Y tira izquierda derecha 3 menos más que Ude Mucho, mucho Tira izquierda derecha 3 menos más que Ude Mucho, mucho a la derecha Mucho, mucho Y tira derecha izquierda Tres menos más que Ude mucho Tres menos más que Ude mucho Doscientos, ojo Derecha, izquierda Tres menos menos que Ude y veinte Derecha, tres menos más que Ude mucho Que Ude y veinte Tres menos más que Ude mucho Izquierda, tres menos menos para atrás Para atrás Sigue, tira derecha y derecha Tres menos más que Ude Tres menos más que Ude a la derecha Izquierda, tres más Izquierda, derecha, izquierda, tres menos más, QD Derecha, izquierda, tres menos más, QD QD, 80, derecha, tres menos menos, para atrás Tres, para atrás Sigue izquierda, tres menos menos, QD mucho Y derecha, izquierda, tres menos más, QD mucho Derecha, izquierda, tres menos más, QD mucho Y tira derecha y tiene izquierda a derecha, tres menos menos, chiude derecha tres menos menos, chiude y ochenta derecha, izquierda y derecha tres menos menos, chiude mucho derecha tres menos menos, chiude mucho izquierda a derecha y tiene izquierda a derecha, izquierda tres menos menos, chiude tiene izquierda a derecha izquierda tres menos menos, chiude ochenta vamos derecha, 3 menos menos para atrás que QD para atrás que QD, izquierda 2 menos menos para atrás 2 menos menos para atrás 2, sigue derecha 2 menos menos para atrás 2 menos menos para atrás izquierda 3 menos más, rápida y derecha 3 más rápida y derecha 3 más 200 tira izquierda y 80, tira derecha y derecha, tres menos más, que hude mucho gira derecha y derecha, tres menos más que hude mucho, y veinte veinte, dos menos menos para atrás dos, para atrás sigue, tira izquierda y veinte, derecha tres menos menos, que hude veinte, tres menos menos, que hude y derecha y derecha, tres menos más rápida, y veinte, derecha y izquierda tres menos menos, que hude mucho rápida derecha y izquierda, tres menos menos, que hude mucho Sigue, tira izquierda, derecha y 20 Derecha 3 menos menos, y tira izquierda 20, derecha 3 menos menos Y tira izquierda Y derecha 3 menos más, que hude mucho, mucho Mucho, mucho Y tira izquierda, izquierda 3 menos menos para atrás Para atrás, 3 Sigue derecha 3 menos menos para atrás Para atrás y 80 Izquierda, derecha y derecha 3 menos más, que hude 30 Izquierda 2 menos menos para atrás Hilde la otra derecha y 30 Izquierda 2 menos menos para atrás 2 2 Siguiente la derecha y izquierda 3 más Estira derecha y izquierda y derecha 3 más Y 30 Derecha 3 menos menos para atrás Y 30 3 menos menos para atrás